en el municipio de San Rafael, que le damos la bienvenida. Javier, buen día. Buen día Silvio, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Bueno, semana muy particular esta, ¿no? La que acaba de terminar, pero sobre llovido mojado, ¿no? Tenemos esta, que es un fin de semana largo, ¿no? Exactamente, tal cual lo decís vos. Es una semana típica, con dos feriados largos que están muy pegaditos y también teniendo en cuenta que tenemos las vacaciones de invierno. Que están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, vos lo dijiste. Bueno, y eso nos lleva a nosotros a hacer un análisis de todo esto, qué está pasando realmente con el turismo, cómo son estos números, cómo se viene comportando en materia turística. Les puedo decir que en estos números que arrojó el último fin de semana largo, que es el fin de semana largo de Güemes, San Rafael estuvo a un 34% de ocupación, casi un 35%. Ahora, comparámoslo con lo que fue el año pasado. El año pasado estuvimos a un 83.35. El anterior a un 77.95. Épocas de COVID, a un 16.36, ya en épocas de Macri, donde estaba esta meseta, un 34%, igual que ahora. Nosotros recordamos, y si hacemos este comparativo, las mejores épocas estuvieron allá por el 2015, te soy sincero, con Meyer como Ministro de Economía, perdón, Ministro de Turismo, donde había una política estatal dirigida al consumo a nivel nacional. El turismo a nivel nacional tenía una gran ayuda. Vivimos esta meseta que cayó durante la época de Macri, lo vuelve a levantar Alberto Fernández, pos pandemia, con esto del previaje. El previaje ayudó muchísimo. La verdad que fue un golazo. Y en esto la Cámara de Turismo acá de San Rafael, fue la Cámara que pidió que continuara el previaje, que se hiciera una ley con respecto a esto. Lamentablemente, bueno, no se pudo realizar. Pero ahí te das cuenta las políticas que hay a nivel nacional y cómo fomentan el desarrollo del turismo. San Rafael, el interior del interior, decimos nosotros. Si no hay estas políticas, nos vemos realmente afectados. Y no es una problemática que lo vive solamente San Rafael. Acabo de volver hace muy poquito, la semana pasada, estuvimos presentes en el 49 encuentro, el Congreso Nacional de Agentes de Viajes, y era la problemática común. El turismo interno en decadencia, el turismo receptivo estacionado, el único que crece es el turismo emisivo. O sea, estamos sacando más argentinos que turistas internacionales a lo que está llegando. Es preocupante. La verdad que es preocupante porque el sector, sobre todo lo que tenía que ver agencias o prestadores turísticos, al no existir una política clara con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver tarifas, al ver el aumento de lo que es en materia energética, que impactó fuertísimo, hacen vilumbrar un futuro realmente complejo, donde se está tratando de mantener las fuentes laborales, se está tratando de ser competitivo, pero la verdad es que un futuro a corto plazo no lo están viendo, al no existir una política realmente, una política estatal de fomento al turismo. Bien. Porque sos una persona con experiencia vos, a veces uno siempre dice que aquellos que han recorrido un camino, nadie te la va a contar, porque vos la has vivido tanto en lo privado como en lo público. O sea que tenés una trayectoria y conocés el paño. Sí, hace bastante tiempo que trabajamos. pero hace mucho tiempo que trabajas en lo privado y en lo público. O sea que conocés desde los dos lados del mostrador. Exactamente. Y eso es muy importante cuando uno está en la función pública. Esto que está pasando ahora, no sé si hay desinterés o están, no sé, pensando en otra cosa o no lo saben hacer. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que charlaste ahora en Porto Marín con tus colegas? Porque hoy uno no ve una política de turismo, ¿no? Exactamente. En eso coincidimos todos, es decir, qué futuro que vemos en esto de retratar. Y ahí han confluido gente de todos los colores políticos, ¿no? Porque... Estaba todo el país, primero porque había la reunión del Consejo Federal de Turismo donde están todos los ministros o secretarios de turismo representando a cada una de las provincias y fijando políticas o estableciendo políticas. ¿Y todos coinciden en eso? ¿Que no ven una política clara de turismo? Exactamente. Todos coinciden en esto. Es decir, ¿qué viene? Podemos hablar de macroeconomía, lo que vos quieras. Ahora, en la micro que está pasando, esta recesión que está impactando fuertemente en el consumo, se lo lleva puesto al turismo. Y dentro, sabemos que cuando, bueno, el bolsillo aprieta, lo primero que uno tiene que hacer en bajar los gastos es en el ocio. Y el turismo está en el ocio. Y al no haber una política de fomento, una política de ayuda o este parate que se ha dado con esta inflación y con este aumento desmedido que ha habido en las energéticas, es realmente complejo. Teniendo en cuenta, también en muchísimos casos, como acá en San Rafael, el tema de Aerolíneas Argentinas, la conectividad. Aerolíneas se está retirando de algunos lugares, que es lo más preocupante también. Entonces, uno empieza a analizarlo en el sector turístico, todo este movimiento y queda el interrogante. Es decir, bajo calidad, hecho empleados, ¿cuándo se recupera? ¿Por qué no se ha recuperado hasta ahora con este parate? Y decir, bueno, hoy hay que sostenerlo. Y el turismo, vos sabés que, se alimenta en las temporadas para poder pasar las temporadas bajas. Las temporadas altas aprovecha, es cuando tiene mayor dinamismo y con ese backup que forma, hace que pueda pasar la temporada baja. Hoy está muy, muy complejo. ¿Y qué te dicen los prestadores? No sé si lo remarcabas recién, pero quiero que, ahora insistir en esto, te pregunto nuevamente. Hoy, ¿cuál es la idea? ¿Sostener al empleado? O sea, ¿salvar las papas? Sostener el negocio. Claro. Es sostener el negocio. Y ya... No bajar las persianas. Tratar de no bajar las persianas, pero a un futuro inmediato está el interrogante. Es decir, bueno, voy a empezar a bajar calidad de servicios, este... ¿Por ejemplo? Desayuno. Ah, mira. Un desayuno. Directamente. Antes tenías, por ejemplo, fiambre de primera calidad, ahora podés tener fiambre... Antes tenías mayor cantidad de frutas, menos frutas. Se puede empezar a bajar el servicio, pero una vez que bajaste el servicio, y si no hay una reactivación, comenzás por la parte laboral, que eso es lo que más preocupa al sector también. ¿Están esperanzados? Sí, están esperanzados, todos estamos esperanzados y todos queremos que esto se reactive, pero hoy no vemos a un futuro, a un futuro muy próximo esta recuperación. Es que no se habla, ¿viste? Que yo, por ejemplo, no lo he escuchado al presidente dedicarle un párrafo en algún momento al turismo, ¿no? Es que no existe como política el turismo. Primero, recordemos que durante la época de Alberto era un ministerio. Sí. Perdón, si era un ministerio, en la época de Macri fue una secretaría. Hoy es una secretaría, pero están pensando... Muy abarcativo, ha estado de deporte, ambiente, una mezcolanza... Y es muy probable que pase a formar parte de otra secretaría y baje de rango. No hay una política de fomento al turismo. Y a ver, y teniendo en cuenta en San Rafael o Mendoza o las grandes capitales, Córdoba, Buenos Aires, donde el turismo es una de las partes más importantes dentro de la economía, estamos viendo que no se está pensando en la Argentina, no se está pensando en el argentino, en el empresario argentino. Estamos hablando de grandes empresarios donde, por ejemplo, un Rigi lo va a favorecer o capitales internacionales, pero lo que tiene que ver con lo que apuesta acá un emprendedor, un empresario argentino, no se está pensando. Y lo vemos en las políticas, lo vemos que se sacaron todos los subsidios, no existe una política de fomento, no existe nada hoy a nivel nacional que permita la recuperación rápida del sector. Bueno, vos sabés que hace un par de días hablábamos con la gente de la Cámara de Taxi de San Rafael que nos decían que ya de por sí en estos meses ha bajado 50% del uso del taxi de parte de los sanrafalinos, ¿no? Es muy fuerte. Es decir, nos decían por taxi metían 28 viajes, hoy meten 14 nada más. Están haciendo un viaje por hora. Lo están sosteniendo los jubilados porque no les queda otra, nos decía Alejandro Maggi, ¿no? Que van al médico a correr la jubilación y no les queda otra. Pero esperanzados en el turismo. Y vos estás diciendo esto y me imagino el taxista en este momento, ¿no? Es que no hay... Porque es toda una cadena, Es toda una cadena. A ver, no es solamente el taxista, te puedo decir que también es el almacenero, te puedo decir también que es aquel que tiene una farmacia, un... Sí, sí, sí. Todos, todos de alguna u otra forma... Sí, el que vende leña, el que vende... Cualquiera. A ver, estamos a un 65% en cuanto a porcentaje de reserva de este fin de semana. Sí, perfecto. Este, el que viene ahora. El que viene ahora. Sí, perfecto. Pero no alcanza. No alcanza. No le alcanza al sector y no le alcanza a todo San Rafael. San Rafael es grande. A ver, estamos hablando que casi el 40% de las camas de la provincia de Mendoza se encuentran en San Rafael. El empuje y el crecimiento que ha tenido en estos 30 años del turismo es muy fuerte. Hoy formamos, somos uno de los principales actores dentro de la matriz productiva de San Rafael. Y esta matriz productiva está cada vez más chiquitita. Cada vez menos condiciones para el desarrollo. Y además, ¿cuánto gasta? También, porque una cosa, vamos a decir, tengo el 100%, si te gastas 2 pesos. Es que lo que vimos es lo que hemos visto que ha acontecido. Ha ingresado gente, ya no está llegando la clase media. La clase media ahora lo ves y bueno, están llegando con autos de mejor calidad. menos gente con autos de mejor calidad, pero a ver, en lo masivo ha desaparecido. Sí se está manteniendo con grupos, pero han caído también gran cantidad de grupos. Y a los tarifas que se están vendiendo realmente son económicas o competitivas. Complejo, complejo que pueda pasar en el futuro y esperamos que este gobierno no nos tiene un salvavidas de promos como nos ha tirado hasta ahora y que realmente existe una política a nivel nacional de fomento al turismo interno y que no sea solamente este impuesto país que, bueno, que sabemos que es el principal recaudador a nivel nacional, pero es por gran parte de este impuesto país está formado por argentinos que se están yendo. Necesitamos que el argentino consuma acá, pero para que consuma hay que inyectar dinero dentro de la sociedad y hoy no se ve. Vos sabés que es una pena lo que uno te escucha, pero en realidad yo te escucho a vos y escuchamos, hacemos notas con gente de la construcción de esto y todos, viste, viene un panorama complicado, porque uno más allá de la esperanza, pero uno dice, bueno, pero en el corto plazo tampoco va a mejorar la cuestión, ¿no? Exactamente. Porque aparte el golpe ha sido muy fuerte en el poder adquisitivo de la gente, ha quedado muy golpeada la gente en los primeros meses. Es que estamos golpeados, estamos golpeados, vos tenés en cuenta hoy cuánto te aumentó la energía, a ver, pero sí, a ver, dentro del turismo también sabemos que hay variables que no las podemos manejar, como es por ejemplo la gente que llega sin reservas. Bueno, la esperanza del sector es decir, bueno, la gente que llegue sin reservas quizás sea mayor a la que llega a otros años, lo veo difícil, pero bueno, tenemos la esperanza. Javier, por último, decías en el inicio que estuvieron en Puerto Madryn y San Rafael con una particularidad, ¿no? Que es como rancho aparte, ¿no? Somos separatistas, ¿no? No es que seamos separatistas, es parte... Tenemos que ser un poquito, tenemos que ser un poquito mezquinos a veces, ¿no? Los del norte cuando quieren... Lo son. Lo son. Se abroquilan sin importar el partido, Lo son, sí, bueno, nosotros a ver. Lo vimos con la plata de la promoción, ¿no? Exactamente. Pero no está levantando la mano a favor de Cornejo, pero claro, pero si los tipos defienden su región, ¿no? Acá en el sur no pasó tanto. A ver, nosotros en materia turística esto es una política que siempre el sector la ha defendido, que es salir de la marca Paragua que es Mendoza. Hoy somos un destino consolidado, un destino que nos conoce todo el mundo. Y parte de esta política, parte de la política que lleva la promoción del destino por parte del municipio, por parte de la Cámara de Turismo y por parte de la Dirección de Turismo, es estar presente y más en esta época en toda feria, en todo lugar que nos dé una oportunidad de que los prestadores... ¿Directamente como marca San Rafael? Desde ya, y lo conocen como San Rafael, lo conocen como San Rafael que eso también nos tiene que llenar de orgullo porque ha habido un trabajo y haber logrado esto que lo pude detectar en Madrid, la verdad que yo me sentí orgulloso. Y está bueno, está bueno hacerlo. Estamos por buen camino en ese sentido. Porque en el norte un diario te titula cuando alguien de San Rafael te pone el mendocino. ¿Viste? Sí. Yo siempre cuando hay alguien de sur es el mendocino, pero cuando hay alguien de allá el atleta de Gode Cruz sacan chapa. Exactamente. Pero es, no sé, social la cuestión. Es social, pero nosotros en materia turística sabemos que somos San Rafael. pero como dato de color te puedo decir que dentro de los más de 300 stands que había en esta feria el único representante de la provincia de Mendoza era San Rafael. Mirá. El único stand de la provincia de Mendoza era San Rafael. Y la verdad que eso también nos tiene que llenar de orgullo los sanrafalinos haber estado en este encuentro que fue grandísimo. Estaba todo el país el único en la provincia de Mendoza era San Rafael y bueno, y eso nos llenó de orgullo primero porque gran parte de los operadores nos conocían, gran parte de los operadores ya trabajan con San Rafael y otra gran parte quiere trabajar porque lo que han tenido de noticias es que es maravilloso. Gracias Javier. Gracias a vos. Javier Muñoz director de turismo.